En Colombia nos encontramos con Eleodoro Ortega Carvajal, comunicador social, periodista, pero también hoy recibiendo su acta como dignatario, como presidente de la Junta de la Comunidad del Barrio Bicerta. Eleodoro, ¿cómo va el barrio, la gestión? Es el que ha hecho muy buena gestión, porque otra vez en este periodo de presidencia. Sí, reconocerle a la comunidad del Barrio Bicerta que ha confiado en el trabajo que se ha realizado durante estos cuatro años y nos ha entregado nuevamente la responsabilidad de estar al frente de esta organización de base de las comunidades de nuestra ciudad, como es la Junta de la Comunidad del Barrio Bicerta. ¿Qué falta por hacer en el Barrio Bicerta? La problemática sigue siendo la misma de Palmira, el problema de seguridad. Nosotros tenemos desde nuestra comunidad una propuesta para las administraciones municipal, departamental y nacional y otras propuestas para los mismos vecinos, iniciativas de los moradores de este barrio. Y es que se debe pasar a lo que es más profundamente el trabajo social, de prevención. Se han venido desarrollando programas como Actiarte, que tenemos que felicitar por eso a la administración municipal, al doctor José Ríter López Peña, es un muy acertado programa. Y otros programas que se van desarrollando en lo social, que van a contribuir precisamente a que nuestros jóvenes tengan otras alternativas en la vida diferentes a la delincuencia y la drogadicción, que es uno de los factores que primordialmente está ocasionando la delincuencia y la inseguridad en nuestros sectores. Por el otro lado está en que se haga más inteligencia. No necesitamos más pie de fuerza. Consideramos que con los policías que se tienen en Palmira, con las cámaras, con los vehículos, con toda la tecnología es suficiente. Se debe ahora recurrir a la inteligencia, los policías de civil, aquellos que tienen que hacer las investigaciones, hacerles seguimientos a las denuncias que hace la comunidad y judicializar estas personas. Es reforzar también el aspecto de la fiscalía, los fiscales y los jueces que tengan las garantías para ejercer precisamente su justicia y que quienes sean declarados culpables, pues que en tan poco tiempo no queden en libertad porque ellos salen precisamente a seguir delinquiendo. Y la sugerencia para la comunidad es que no nos dejemos arrinconar, que retomemos las calles de nuestro municipio, que retomemos las calles de nuestros barrios, que no hacerle un llamado a los tenderos. Tenemos que ser solidarios con ellos, que ellos se sientan acompañados para que no cierren sus negocios entre la una y las tres de la tarde o los abran más tempranito a eso de las seis o siete de la mañana porque si nosotros nos dejamos arrinconar por los delincuentes, ellos se nos van a tomar el resto de la ciudad. Entonces el llamado es para que volvamos a las calles, volvamos a ser solidarios, nos pongamos de acuerdo y nos mantengamos en el andén de la casa, pasemos a conversar con los vecinos y ocupemos las calles para que no sea la delincuencia la que se la tome.